Este viernes se presenta al Cuarteto Rica Cosa a las 21 horas en el bar Tartamudo, 8 de octubre, esquina Presidente Berro. Un artista de la muerte con la actuación de Fernando Hernández. Cuatro únicas funciones, viernes y jueves, en la sala del Miragustini del Teatro Solís. Entradas en venta por Ticantel, en Habitat, repagos, tienda inglesa y boletería del teatro. Este viernes, sábado y domingo, 11 tiros se presenta en vivo a Montevideo Music Box. Últimas entradas a la venta por Habitat. Jorge de Grolia, el reconocido artista canario, presenta su nuevo trabajo el domingo 24 de julio a las 20 horas en la sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre. Entradas en venta por Ticantel. El martes 26 de julio, a total beneficio de la Fundación Gonzalo Rodríguez, Agarrate Catalina presenta su espectáculo un día de julio a las 21 horas en el Auditorio Nacional del Sodre. Entradas en venta por Ticantel, en Habitat, red pagos y tienda inglesa. El 27 de julio se presenta Larbano Carrero en el Auditorio del Sodre. Las entradas están a la venta por Ticantel. Sangre en los tacones, con la dirección y actuación de Humberto de Vargas. Con Silvana Grucci, Alexandra Moncalvo, Nelson Lense y Félix Gato Correa. Funciones, miércoles y jueves a las 21 horas en De la Aguja Teatro. Entradas en venta en Habitat.